uno y estamos en vivo señores, Gersog de Murón parte dos de los pocos despachos o arquitectos que nos ha tocado que simplemente una hora, hora y media no es suficiente mi estimado Jacobo y Paco ¿cómo están? bien, ¿cómo va todo? andamos muy navideños, mi Jacobo es muy navideño Paco, ¿cómo estás? ¿cómo va la gira artística? todo bien, ya aquí en Monterrey ¿dónde andabas? Veracruz, Ciudad de México Los Cabos y próximamente en Cancún ¿y dónde falta Cancún y qué más? y Tijuana ¿y en Cancún vas a ir a Tulum? no pero tengo vuelta de nuevo a Cancún en la próxima oye, porque ahí tenemos un edificio sí, hay que aprovechar bueno, perfecto Gersog y de Murón bueno, vamos a recapitular ¿no? un poquito Jacobo de lo que hablábamos en el episodio 1 no vamos a meterse en mucho detalle pero simplemente como que tocar hablamos de los primeros proyectos de Gersog de las casas hablamos de como que los primeros almacenes donde no había tema en el interior entonces se enfoquen un poco en el exterior el proyecto este del viñedo en California la bodega Domus exacto Domus Dominus perdón, sí la rícola ¿no? este que tenía la de las víboras que son alumnos que tuvieron maestros como Aldo Rossi y que ahí hay un pues una genética que quizá es interesante que se puede analizar que ellos quizá a lo mejor no quieren enfocarse mucho en quiénes fueron sus maestros o no ¿sí? ahí como que comentaste que la industria o no como que el gremio los hizo alinearse ¿no? los esquematiza este las da etiquetas la más famosa pues es la de que son arquitectos de la superficie o como insulto fachadistas creo que le dedicamos bastante tiempo a a contrarrestar esa idea por ahí este demostramos cómo sus fachadas o superficies pues son soluciones técnicas esenciales en sus edificios y también hablamos de cómo ellos son han sido muy capaces de hacer un buen equilibrio o armonía entre iconografía y funcionalidad que son aspectos que parece que están peleados en la arquitectura contemporánea sobre todo hablamos también de las de estas este cajas que han reutilizado de de sus reciclajes hicimos un gran énfasis en el CAISA por ahí le dedicamos hicimos hasta una conexión con Kuljas a nivel de programa hablamos también del del Tater Museum y cómo es una galería que ha permitido otras experiencias museísticas muy interesantes que inventa un nuevo espacio para cómo crear y presentar arte y quiero hacer un inciso que hay que mencionar lo que no grabamos la semana pasada porque pues mira entre que tanto Jacobo y yo damos clases estamos en entregas finales que se pone un poquito complicado el asunto y además que Paco andaba en su gira artística se ponía todavía más complicado el asunto pero aquí estamos de vuelta y con todo un programa que continúa hasta muy por dentro del 2021 ¿no? y volviendo creo que se nos acabó un poco el tiempo con el tema de de los edificios reutilizados y llegamos a tocar un poquito la filarmónica hablamos sobre los programas que tuve presupuesto y como es un es un proyecto muy complejo porque no es nada más una filarmónica hay muchas cosas y creo que podríamos dedicar todo un podcast nada más a la filarmónica me encantaría poder tener a alguien del despacho de Herzog que ya no esté trabajando ahí para que tenga la libertad de expresarse y quede trabajado en el proyecto o algunos de los proyectos aledaños a este pues para dialogar un poco más de cómo se dio esto internamente ¿no? hablamos de que por algún motivo muchas óperas o centros de performance como este se pasan de su presupuesto de presupuesto público y hablábamos del caso famoso de Sydney donde Hudson pues lo corren del país prácticamente y nunca ve su proyecto que al final de cuentas la ópera de Sydney cuando tú piensas en Sydney ves la ópera en tu mente y qué lástima que la persona que ideó ese diseño que le dio esa identidad a esa ciudad y a ese país tú piensas en Australia y ves en tu cabeza la ópera de Sydney yo me acuerdo que de hecho Agustín Landa contaba una historia que cuando estaba tratando de convencer a la gente de CEMEX de hacer el corporativo en Ciudad de México en algún momento le preguntaban es que ¿por qué necesitamos tener un edificio simbólico? y dijo Sydney y que ahí ya Lorenzo Zambrano de CEMEX le compró la idea de hacer el corporativo bien y estos edificios se van sobre presupuesto y se demoran años y demás y es interesante simplemente saber de estas problemáticas que tienen pero acabamos ahí también con un tema también de presupuesto público que es el Fórum de las Culturas de un edificio que tiene ahí Gerson de el Fórum de las Culturas un edificio triangular morado que de hecho ahí creo que hasta nos lanzaron una pregunta en la sesión en vivo la vez pasada ¿no? sobre ese edificio sí por ahí la compañera Nuria Nuria Castillo saludos a Nuria saludos a New que da clases tanto en la UDEM como en la Facultad de Arquitectura da clases de composición en FARC preguntaba que qué opinábamos de ese museo de ese museo o espacio de exposición y qué podemos decir al respecto ya la verdad era medio tarde y yo la verdad no lo había explorado tanto o sea no había visto como que el otro lado la polémica del edificio y lo dejamos pendiente y bueno para así rápidamente creo que es un tema que vamos a retomar más adelante pero igual podemos ya apuntar un par de cosas en la conversación pasada yo lanzaba una pregunta sobre qué puede hacer un edificio esa pregunta se refería sobre todo a que Gersod y a Andemauron creían en la posibilidad creían mucho en la posibilidad de lo que de lo que se puede gestar un edificio o los acontecimientos que pueden ocurrir en él pero ahora creo que podemos lanzar otra pregunta que se refiere ya no tanto hacia lo que hacen los arquitectos sino a lo que sucede después que sería más bien qué hacer con un edificio aquí está como bien lo bien lo describes esta masa triangular este que se hace justamente para el foro para el primer foro de las culturas si es que no estoy mal resulta ser hoy en día pues es uno de los edificios más polémicos o llamativos de Barcelona porque básicamente no saben qué hacer con él y es un edificio que ha costado mucho costó mucho dinero y cuesta mucho dinero mantenerlo entonces empieza a haber esta polémica sobre estos ejercicios de renovación urbana que más adelante lo vamos a ver también con los estadios sobre que son edificios que se hacen para un evento para una situación el problema el problema es que todo lo que se invierte en ese evento o en esa situación una vez después que ese evento ha terminado pues sucede la gran problemática de bueno no por ser redundante qué hacer con él cómo mantenerlo cómo seguir dándole vida o cómo hacer que ese espacio se haga significativo importante para la gente el 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 blue el que como se le conoce actualmente este pues tiene esa problemática que tú por ahí mencionaste que no te gustaba en el podcast anterior a ver si ahorita nos dices por qué este pero justamente no es un edificio que sea como que conectado justamente de hecho Gerson lo defiende lo defiende también a capa y espada y hay esta cuestión sobre en qué sentido vamos a decirlo así la arquitectura debe hacer ciudad o debe ser la ciudad la que hace arquitectura y ahí hay como un conflicto ¿no? creo que es una una cosa muy muy diferente o sea aunque para Aldo Rossi volviendo a su maestro es prácticamente lo mismo creo que no lo es entonces quizás sobre este este juego de palabras se podría quizás hacer todo un podcast o hasta una tesis ¿no? es que no puedes no lo puedes etiquetar no lo puedes encasillar porque es un hito no es algo que se repite ¿sí? entonces hay una trama yo no soy urbanista en lo más mínimo ¿sí? y jamás me he enfocado en urbanismo yo pienso que tengo conocimientos de arquitecto que a cierta escala funciona a nivel urbano pero no soy experto pues la ciudad tiene una trama que es repetitiva ¿no? hasta cierto punto no es todo repetición como un bloque soviético ¿no? pero si vamos a París hay elementos que se repiten hay tipologías que se repiten y luego hay cruces de estas cosas repetitivas que generan hitos hablábamos del plan Cerda con Alejandro Hernández sobre las esquinas del plan Cerda esos son pequeños hitos que sí se van repitiendo pero de repente entra una diagonal la misma diagonal de Barcelona la misma diagonal es que vemos en el plan de Washington y demás ¿no? entonces pues ¿cómo lo comparas? ¿cómo lo defines si no hay otro igual? o sea no existe este edificio otra vez y también se vuelve complejo porque es dinero público es de los impuestos de los catalanes y de los españoles y hay que decirlo el foro fue un evento muy controversial también porque era como que se estaban inventando unos políticos este evento y haciendo un muy buen marketing el cual en verdad no tenía ni ni fun y fa como dice mi mamá ¿no? razón de existir y oye Monterrey lo compró aquí tuvimos el foro de las culturas ¿por qué? no sé ¿qué pasó? no tengo idea yo me tocó que estuve como estudiante de arquitectura en Barcelona con Miguel Roldán en 2004 cuando estaba recién terminado el foro y me tocó justamente acudir a un par de conferencias estuvieron muy buenas pero nadie acaba de entender qué estaba pasando ahí y se le vendió a la ciudad todo el desarrollo del foro a través de que ese supuestamente era el vertedero de la ciudad o sea que ahí se tiraban digamos desechos humanos y basura y demás que se iba al mar después entonces la idea era revitalizar toda esta zona arreglarla y construir vivienda y demás y está ahí la bioolímpica también entonces creo que es un tema más allá de un solo edificio porque muchas veces para criticar un edificio criticarlo correctamente hay que saber cuál era el encargo y cómo era el encargo a nivel estético quiero decirte que no lo entiendo o sea este triángulo con estas rajadas acristaladas no lo acabo de por comprender siendo tan artísticamente sensibles Gerso y de Meurón y tan finos pienso que ahí es como que una especie de de como que amigo incómodo es que este asunto social es bien interesante si lo trasladas en términos es como de hablar de una especie como de fiesta de presentación de sociedad y de todas las consecuencias o gastos que implica justamente eso es como tratar de de darte de sí de forzar o de darte un lugar o de darte un reconocimiento a tú mismo el foro de las culturas aquí en la ciudad pues tiene consecuencias impresionantes no podríamos explicar fundidora el parque fundidora hoy en día sin el foro o sea por ejemplo al fin yo sé que tú tú eres experto en el tema porque estás metido pero estaban también las carreras el museo todo eso las carreras son antes son este sueño de natividad de de hacer un uso con el parque ¿no? de darle y fue de los de las primeras intervenciones vamos a decirlo así ya muy 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 puntuales y pero pues es el es el foro a partir de donde inicia este proceso de reactivación de fundidora entonces el parque en realidad como lo conocemos nace a partir del nace a partir del foro lo interesante es muchas veces es eso ¿no? o sea como esta serie de eventos nos legan una serie de espacios pero el problema está en la gestión de esos espacios y ¿y el post? ¿qué pasa después? ¿qué pasa después? ya sea a nivel de mantenimiento ya sea a nivel de actividades ya sea a nivel de agregados entonces sí es de hecho lo vimos hace unos meses por ahí participar en un foro ¿no? la polémica que hay ahorita con fundidora sobre que se quiere privatizar y no y hay toda esta serie de malas intenciones que nos llevaría mucho tiempo hablarlas y y creo que acá en el en el en el en el blue pasa algo vamos a decirlo así algo similar ¿no? porque ¿cómo cómo hacer que el edificio adquiera un sentido más allá de su función o de su propósito? es casi casi el dilema moderno de los edificios cuando haces algo para una cosa y ahora ¿qué? yo voy a especular si me permites y especular es crear una teoría de conspiración sin fundamento yo quiero pensar que este edificio habiéndolo caminado y entrado y experimentado pero siendo como estudiante o sea muy novato en el tema el resultado final para mí mi especulación es que fue un encargo que se hizo de parte de la municipalidad de Barcelona correspondiente hacia Gersos de Meurón donde Gersos pues obviamente quiere un proyecto público en Barcelona pero el fin no alcanzaba para nada más que un par de sketches conceptuales y después se le pasó a un arquitecto local especulación solamente así me explico yo este edificio en esta calidad en esta manera de terminarse en su función en su emplazamiento en todo no veo yo un edificio donde Gersos estuvieron involucrados día y noche de principio de fin en el bebé no sé no sé cómo lo veas tú pues es que vamos es difícil pero creo que yo lo trataría de hacer más suave quizás por primera vez y pensaría que este es el resultado de un edificio que se hace solamente por encargo y no se hace como por probar algo o tratar de encontrar una cierta solución o sea constantemente vemos en que hay esta constante experimentación ya esta constante búsqueda que ha generado pues edificios muy únicos muy particulares pero creo que en este caso simplemente fue hacerlo como pasa también en la que en pues en la biblioteca del UDEM que también hay esta polémica contada hablando que de dónde viene el diseño que si era un diseño que ya tenía hecho o no que hay toda esta serie de especulaciones o sea y que prácticamente son proyectos por encargo quieres un corazón de Medron ahí está ten y obviamente esto puede traer otra serie de consecuencias cuando el proyecto realmente no es producto de un compromiso real por el arquitecto etcétera que yo creo que es un resultado muy diferente a lo que se consigue si lo comparamos o lo contrastamos con el CAISA que lo analizamos a profundidad el podcast pasado en donde si encontrábamos una serie de soluciones interesantes encontrábamos un itinerario que Herzog de Medron estaban desarrollando a través de rehabilitar o reutilizar estos edificios industriales aquí fue simplemente jugar con una masa que de hecho es una masa bastante extraña porque es muy masivo muy pesado contrario a esa finura y esa elegancia que encontramos en la mayoría de las obras de Herzog aunque sean obras digamos de gran magnitud o que sean de edificios industriales pero lo que acabas de decir básicamente se resume en que hicieron el proyecto por darle el servicio al cliente es una frase que me ha tocado decir es que aquí tenemos que darle el servicio al cliente al final de cuentas estamos prestando un servicio bien pero no nos queremos atascar mucho tiempo aquí en este edificio vamos a continuar porque queríamos hablar originalmente también de proyectos de pequeña escala si vemos estos proyectos de Herzog son gigantescos si no hay interior en el viñedo no hay interior aquí porque es toda exposición diseñada por alguien más y demás pero aunque vimos un par de casas una escala interesante a investigar para mí es las tiendas Prada porque hay una cosa muy interesante que se ha comprado tengo entendido que Jack y Rem se llevan muy bien y para mí pues las tiendas Prada originales son las de Oma y la primera es Nueva York y hablando de que a Jack no le interesan las fachadas y que el tema es que no había encargo de interior entonces lo único que había para en verdad innovar era la fachada que me parece muy bien pero que después dice no, no, no el tema también es que ya en los edificios después seguimos innovando en fachada porque también innovamos en el interior pero es mucho más visible la fachada entonces Paco a ver si podemos por ahí random proyectos de Prada la de Prada aquí estamos viendo la de Prada de Herzog pero vamos a poner la de Prada de Nueva York que es un proyecto meramente interior porque en el exterior tienes un escaparate de 6 metros por 3 metros y medio de un edificio histórico en Nueva York que no puedes tocar la fachada el ladrillo rojo con estructura metálica verde como si fuera de bronce y entonces al interior hay toda esta exploración de OMA sobre qué puede ser un interior de un retail de un lugar para comprar entonces se inventan estas escaleras que además de funcionar como escaparate para vender funcionan también como un espacio de performance es decir puedes tener ahí un desfile aquí hay una parte donde se abre esa curva y sale espacio para un DJ para que toque o para que una banda toque y haces performances dentro de este espacio de ventas además si te clavas en los libros de OMA y investigas bien este proyecto encuentras que no recuerdo en qué año se diseñó y o construyó pero creo que es finales de los 90 ya proponían ahí un iPad que tú entrabas y con el iPad comprabas todos tus productos de Prada y que además te tomabas una foto y como Instagram ahora que en ese entonces Instagram pues no estaba ni siquiera la semilla de Instagram no estaba ni siquiera Facebook en el 97 Facebook es por ahí del 2002 se empieza a abrir al mundo te tomas la foto y se ponían tus prendas que te querías comprar encima de ti en el vestidor donde te probabas la ropa muy avanzado no funcionaba tan bien pero era el in-store technology de Prada diseñado por OMA o sea muy visionario un proyecto 100% interiores y después de esta se diseñó la de Los Ángeles creo que 5 o 6 años después con la Prada de LA ahí tuvo más que ver el socio Ole Sharon que después 10 años después salió de la oficina y ahí si hay una fachada y una fachada metálica que de hecho en el proyecto que yo participé de OMA fue una referencia muy grande Paco no sé si puedes poner ahí la que tenga la fachada metálica grande al frente y ahí si hay un intento de hablar de algo del exterior ¿por qué? porque es en Los Ángeles es Rodeo Drive las fachadas son importantes no son históricas por lo tanto puedes romper hacer lo que tú gustas y la respuesta de OMA es una sola placa de acero gigante ¿sí? de hecho tiene unas juntas muy extrañas en los lados porque se abomba toda con el calor y tiene una junta de expansión muy interesante y cuando entras por ejemplo esta imagen aquí vemos que hay como que una especie de escaparate sumergido porque si tú quieres presentar esta fachada vacía fíjate que interesante es esta propuesta normalmente en un espacio de retail tú vendes a través de tu fachada entonces es tu escaparate para vender aquí no hay escaparate tú llegas están las puertas abiertas se repite esta escalera de Nueva York y el escaparate está en tus pies abajo ahí está la el manequín o la manequín no sé cómo se diga cuando es mujer con la ropa que se está vendiendo o sea te invierten en el escaparate hacia abajo que creo que es muy interesante aquí viene la pregunta como para dialogar sobre esta escala y sobre retail en Herzog de Meurón fachadas interiores y demás la tienda Prae de Tokio de Herzog de Meurón pienso que es la cosa más hermosa del mundo pienso que la fachada es una joya o sea es como una una botella de cristal cortado para tener el mejor coñac más añejado del mundo ¿no? es completamente hermosa y ya después podemos hablar de la otra de la Ayama que tiene su tema también pero la pregunta es las que vienen después de Jack ¿serían lo mismo si no hubieran estado las preexistencias? es decir se están volteando a ver uno a los otros y decir ok si si Rem hace esto entonces yo tengo que tener una contrarrespuesta con mi proyecto acá aunque esté del otro lado del mundo en un contexto radicalmente diferente bueno creo que de entrada son proyectos que son búsquedas distintas son búsquedas muy distintas de cómo se entiende un retail de cómo se entendería una tienda un espacio comercial que si podemos pensar o especular que hay una competencia tendría que haberla ¿no? porque sería ingenuo pensar que los arquitectos se desconocen o que no están al tanto uno del otro a final de cuentas estamos hablando de arquitectos que están compitiendo por si bien no ser el mejor quizás estar en el mapa o tener un edificio de carácter referencial pero yo yo creería que la búsqueda de Gerson de Meduron es una búsqueda digamos como distinta no estoy diciendo que sea una búsqueda mejor es una búsqueda digamos distinta a lo que quiere conseguir OMA mientras como lo mencionas bien OMA intenta generar un espacio social o de interacción que permita en determinado momento el performance o el acontecimiento y que más bien está concentrada hacia el interior o en el caso de Los Ángeles que básicamente trata de hacer una fachada que prácticamente es desaparecerla creo que en cambio Gerson de Meduron si vuelven a la idea de hacer una cuestión iconográfica es que es sumamente y que parte de una lectura urbana en palabras de Jack Jack Gerson consideraba que la que Toko no tiene espacio público entonces dijeron al momento de hacer esta hacer esta tienda para qué vamos a ocupar todo el espacio vamos a vamos a abstraernos y permitir que exista una especie como de plaza o plazoleta que obviamente pueda cumplir esta función aquí ya entramos en un proceso vamos a llamarlo así creativo bien interesante porque hablamos de un modelaje hablamos de un modelaje como una como esta especie como de rectángulo empieza como se empieza a jugar con él como si fuera hasta una especie de origami la fachada de cristal genera una serie de ilupciones ópticas bien interesantes estos juegos de espejos que podemos decir que son vidrios cóncavos convexos y planos pero que no solamente tiene la idea de ser un juego perceptivo creo que lo que ellos intentan también es que el edificio sea en sí mismo un escaparate es como asumir es como un edificio es como el ideal de Venturi quizás muy matizado o muy interiorizado muy trabajado de prácticamente que el edificio exprese su función esta idea del famoso pato pero aquí llevado a otro nivel en el sentido de que es un edificio plenamente comunicativo o sea el edificio es el retail mismo este como lo acabas como lo acabas de mencionar el escaparate el edificio es el escaparate en sí mismo estos seis pisos de hecho es un espacio totalmente para el consumo o sea no están persiguiendo una interacción interna en él ni una especie como hasta de como digo de performance están generando un espacio meramente de venta meramente de consumo esto es no podemos decir que es cuestionable porque es una tienda al final de cuentas lo que estás buscando es una tienda es eso es un espacio para consumir pero sí creo que aquí Gerson de Meuron aprovechan justamente sus exploraciones en la superficie para hacer un edificio puramente comunicativo que la arquitectura sea en sí misma el espacio de venta y no podamos discernir una cosa con otra como digo es casi casi como si fuera un escaparate gigante de seis pisos que pareciera que al estar en él estás en una especie como de origami obviamente las referencias a la cultura japonesa están muy presentes esta idea de flexibilidad también esta idea como de juegos espaciales pero la idea es esa que el edificio sea el retail mismo sí creo que transciende la noción del retail típico y creo que lo puede hacer únicamente debido a el estatus económico de cada una de las piezas que están aquí en venta porque la ley del retail decir por ejemplo que puede ser una tienda típica que te topes en la calle una farmacia que además venda alimentos dígase chocolates ese tipo de cosas si tú vas caminando de repente vas en camino al metro o vas en camino a la parada del autobús y ves el escaparate donde están los dulces a lo mejor te antojas y vas y te metes y compras uno eso es lo que quiere hacer el escaparate es pescarte en el momento en el que tú no tienes una intención de comprar y por haber visto el escaparate te metes a comprar acá hay una intención de decirle a Prada oye espérame esa ley no aplica contigo porque tú eres otro mercado tú eres un destino entonces en lugar de estar tratando de generar el típico escaparate con maniquís vamos a una torre acristalada que marca tu dominio en esta zona de retail y es tu en inglés le dice el flagship pero si vendes una pieza o 10 mil ahí no importa porque ya convertiste esa esquina de la ciudad en la esquina Prada entonces es un tema de branding y probablemente sea de las tiendas que no vendan tanto comparado con quizá algunas tiendas que estén dentro de un mall comercial de tipo estilo big box que tengan mucho menos metros cuadrados y deben de vender mucho más pero esto le da un peso al nombre a la marca no sé si compran mucho el tema del espacio público porque yo he estado ahí y ese espacio público que queda por atrás un poco es como un estacionamiento y no tiene está encerradón pero para mí es una joya joya de edificio la exploración de la fachada abombada y demás es meramente increíble y le estuvo cerca de quizá generarle un patrón a Prada como que un momento donde la gente identificaba a Prada a través de este edificio un poco lo que se da con CCTV de este patrón de estructuras por la fachada afuera que después se hace como iconográfico pero a ver que quisiera cambiar porque mencionaste el origami y creo que estás hablando de la de Aoyama esa está muy interesante porque esa creo que sí es una respuesta directa a la de Los Ángeles Paco puedes poner esa por favor esta exactamente aquí hay un poquito más de como no quiero decir fluidez pero un poquito más de ligereza sobre el tema no es un edificio tan caro de hecho muy barato pero tiene estas sugerencias como que la parte por adentro es como que en color bronce esconde como que es la caja de joyas la caja china que tú abres y está todo lo precioso adentro entonces se me hace que tiene un poquito más de analogías más allá de que ser simplemente un elemento hermoso porque creo que no puede ser que esta tienda es hermosa porque es una caja metálica la caja cristalada que hace la torre cristalada que hace en Tokio yo sí creo que es hermosa esta tiene más sutilezas no es tan flashy no es un Ferrari es una cosa que tienes que como que tomarte el tiempo para experimentarla y conocerla para poderle agarrar el toque curiosamente va en otra dirección como que va más en la dirección de tratar como descubrirla justamente la abertura que se genera en este aquí prácticamente el retail se oculta es como una sorpresa está prácticamente escondido es una invitación a entrar muy distinta y aquí yo creo que sí se juega con la sorpresa y es un edificio quizás por muchísimo mucho más discreto mucho más discreto y que lo podríamos relacionar más con otras obras que ya hemos estudiado de Gerson de Meuro definitiva sí van jugando como que los opuestos dicen ya no tienes que tú gritar que tú eres Prada de hecho te tienes que esconder y ser algo que descubres como bien dices tú exactamente ahora nos fuimos a una escala chica Herzog de Merón es un despacho que abarca todas las escalas y dentro de esas escalas yo creo que de los edificios más grandes que puede hacer o diseñar un arquitecto sin meterte temas urbanos que es toda una ciudad entera son probablemente los aeropuertos y los estadios ¿no? Herzog tiene varios estadios terminados que yo sepa tiene terminados son cuatro de ellos tiene cuatro estadios por ahí tiene una serie de proyectos pues vamos a decirlo así cancelados el último fue el de la renovación del estadio de Chelsea que fue el que al final no hubo ahí concordancia Postburg creo que tiene también otro por ahí pero los cuatro que se han hecho creo que también son es un capítulo por sí mismo de la obra de Gerson de Meuron prácticamente es un capítulo en sí mismo porque aquí hablamos de Gerson de Meuron así en la gran escala o sea aquí ya no estamos en estos pequeños almacenes o en estos espacios digamos compactos sino ahora ya estamos en estas superestructuras el primero de ellos este es el de Basilea que básicamente el de San Jacob que de Basilea Suiza que ahí básicamente los arquitectos según se entiende el proyecto el proyecto ya estaba hecho o sea ya estaba el anteproyecto y ellos vienen más bien a a apuntalar o actuar en algunas zonas como es justamente este en los exteriores como es así aquí se ve perfectamente este poliedro que es un edificio comercial y por ahí se ve también un complejo de vivienda que es un espacio de ¿cómo se le llama? es un asilo sí es un asilo que está al lado del estadio wow que está al lado del estadio sí que son que ahí sí tiene más injerencia Gerson de Meuron este se puede decir que es una especie como de donde empezaron a apuntalar algunas vamos a llamarlo así algunas este estrategias que después vamos a ver por ejemplo el uso del color o el generar este el uso del color este creo que también por ahí está la manera como como cierran los espacios con estos este materiales este plásticos y de acero y que luego y que luego vamos a ver ya ahora sí de manera mucho más vamos a decirlo así este completa o desarrollada en el famoso Allianz Arena que que de alguna manera u otra para el uso común o para los no arquitectos quizás si quitamos el de Pekín es el edificio más famoso de Gerson de Meuron si hablas Wikipedia creo que es el edificio que te que te aparece o sea o sea es el es el creo que el edificio más más icónico este se hizo unos años después y aquí entramos aquí entramos un poquito en este tema de para qué se hacen estos edificios este el Allianz Arena pues obviamente para la mayoría de los que nos escuchan que les gusta el fútbol pues es el estadio del Bayern Múnich hace poco era también el el estadio del otro equipo de Múnich que ya creo que ya no está ya no está en este estadio aquí lo interesante es también el uso de la luminaria del color que cambiaba de acuerdo al equipo y es este uno de los grandecitos el otro estadio que es también ampliamente conocido y de hecho mi novia tuvo la oportunidad de verlo cuando estuvo a estas dos veces en China es el estadio olímpico de Pekín pregunta Jacobo ¿cuál es antes? ¿el Allianz? ¿es primero el de Pekín y luego el Allianz? el Allianz es primero el Allianz es 2005 el Basilea es 2002 2003 el Allianz es 2005 2005 en el Allianz podemos ver un poco la continuidad de la exploración de fachada que comienza con la tienda Prada no sé si estás de acuerdo conmigo o no pues estamos de idea pero bueno realmente la exploración la podemos hacer desde Ricola una fachada una superficie que sea funcional pero al mismo tiempo que sea comunicativa pero aquí a una gran escala en realidad que es un espacio prácticamente una superluminaria una luminaria gigante que usa el color para darle identidad al momento o a la ocasión en determinado caso de hecho por si yo creo que al rato nos vamos a meter en eso obviamente en este tipo de proyectos estamos hablando de que hay varios inversores y entre ellos no solamente estamos hablando de la obra no solamente iniciativa privada sino también estamos hablando de este del erario del erario del estado y como también este aquí a nivel de infraestructura carreteras y demás el edificio prácticamente si no estoy mal la gran mayoría lo pagó la misma marca Allianz creo que fue el más grande inversor bueno pero es que sí y porque hablamos del foro y hablamos de estos proyectos y vale la pena tocar el tema aquí y creo que hay que entrar también te interrumpí con el de Pekín pero hay que entrar ahí también en ese tema lo que pasa es que los estadios en muchas partes es tierra donada por el estado inversión por parte de digamos el estado un poco y la industria privada en conjunto pero los que salen ganando de esa inversión normalmente es más la industria privada que el estado entonces son muy criticados y acabas con una mole que después no sabes qué hacer y cuando acabas con esa mole que no sabes qué hacer el costo de demolición lo lleva el estado no la industria privada yo creo que en este caso no es tan problemático creo que esta situación se agudiza más con el estadio de Pekín que creo que es también la obra otra de las obras digamos como que cumbres o súper o súper conocidas de Gerson de Meron que aquí tuvieron que este que le conoce como el famoso sonido de pájaro que decidieron generar que otra vez trabajaron con la con la superficie en este caso que era una especie como de enredera o de especie como de de jaula que prácticamente esto está hecho se hizo colaboración con con Iway o IBB como le como le llaman también ya que es una colaboración que ellos que han tenido constantemente han trabajado en algunos en varios proyectos juntos que esto pues se puede leer desde como pasarse chambas a a leerse desde el punto de vista este romántico de interacciones entre arte y arquitectura sin duda aquí sí sí se genera creo que también mucha polémica porque este edificio también iba a contar con otra serie de espacios o sea si era un programa un poco más complejo que los otros estadios y el asunto es que se ha cuestionado qué hacer con él sí se ha cuestionado qué hacer después con él en entrevistas IBB considera que el olímpico de Pekín se debe yo todos sabemos que IBB pues es antes de ser un artista o es un luchador social para quien no lo conoce pues es quizás una de las figuras más polémicas de China artistas sumamente que llegó a estar vetado de China o sea es una figura llegó a ser casi refugiado político estuvo a poco casi ser una especie de refugiado político o sea él ha dicho que a veces el amor que le tiene a China no es bien por su papá o su familia que por el hecho mismo de ser de ser chino o sea una personalidad bastante crítica muy comprometida con el desarrollo este con el desarrollo el desarrollo no solamente no tanto el desarrollo urbano sino el desarrollo social sí por ahí la exposición que hubo en Marco es muy famoso también esta serie de videos y performance que hizo sobre la cuestión de los 46 sí sí es también nos estamos yendo estamos yendo solamente como para solamente como para poner a Iwey en contexto ¿no? para quien yo quiero hablar de ese estadio si me permites interrumpirte porque yo tengo una crítica a ese estadio estabas hablando estabas tratando de suavizar la posible crítica que por ahí no va la mía dices es que se está tratando de ver qué se hace con esto y que al parecer había un par de espacios ancillares quizá con programa público que a lo mejor nos hicieron y vaya que los chinos y no quiero decir que nada más los chinos todos los clientes son especiales especialistas en eliminar del programa al final la construcción todo lo público ¿sí? muy buenas intenciones diseñado y planeado y al último no se construyen los espacios públicos a mí me pasó en el edificio CCTV de Oma en Beijing había toda una ruta pública por todo el edificio y de hecho estaba muy opuesto el gobierno chino en hacer un espacio público por dentro del edificio porque son las sedes de televisión china y si tú sabes algo de China sabes que la televisión china es por lo que dice el partido por el estado entonces el estado ahí está muy reglamentado pero yo no estaba en el equipo diseño pero estaba al lado del equipo diseño que estaba haciendo eso el equipo diseño convenció a los chinos al partido político de sí ponerlo porque decían ¿saben ustedes cuánto dinero genera los estudios en Hollywood por los tours que dan en los estudios? tanto al año ¿saben ustedes cuánto ganarían por dar tours en la parte pública? y los convencieron pero al último el public loop famoso no se ha abierto hasta la fecha entonces bueno eso pasa mucho y yo no culpo a los arquitectos de eso yo quiero que Paco nos saque Paco a ver si puedes buscar en internet el famoso pabellón de México que fue diseñado como un como un tamal que fue muy criticado no sé si te acuerdas de ese Jacobo ¿sí? porque quizás se nos va la onda y a ver si lo puedes encontrar Paco que aquí la referencia del nido de pájaro no es nada más un nido de cualquier pájaro la referencia del nido de pájaro en China es un postre que comen los chinos es no sé exactamente de qué está hecho pero es un tema que se come y lo compras y aquí están las hojas del tamal este pabellón no recuerdo para qué bienal fue o para qué expo pero fue la la entrada del diseño del pabellón de México era este tamal ¿no? o diseñaba en base a las hojas del tamal creo que por tu expresión no lo había visto Jacobo entonces esto aunque fue aceptado como el diseño ganador y se construyó o sea ya para que llegue a esos niveles fue criticado no nomás ampliamente lo que le sigue de ampliamente y si volvemos al tema que el bird nest es un postre pues estamos hablando de lo mismo pero ahora viene imagínate que un italiano viniera a diseñarnos un pabellón en México según un tamal mexicano no lo hubiéramos aceptado pienso yo pero en China lo aceptaron súper bien entonces bueno pues ahí ya no me queda a mí opinar porque yo no soy receptor de este edificio no es parte de mi país ni mi cultura emblemático sí es pero toda esa estructura y que si podemos regresar a una imagen Paco del bird's nest no sé porcentualmente cuánto corresponde una más más desde fuera pero me gusta que como para el 30% de la estructura de todo el edificio es superflua es adorno y eso me causa un conflicto interior me gusta el edificio en su expresión me gusta lo que logra me gusta el líquido me gusta todo pero decir 30% de lo que estás construyendo es adorno estructural no funcional adorno estructural olvídate del espacio público es el dinero de la gente ¿verdad? en un adorno entonces vaya increíble el proyecto genial el proyecto nunca sería lo que yo propondría aquí nos metemos con el aspecto escultórico ¿no? de la arquitectura contemporánea y las implicaciones que tiene ese aspecto y si bien pues lo llamas adorno pues entonces podemos llamarlo como estos excesos del ornamento o estos excesos en el uso en el énfasis de la superficie para ser así un poco más este puntuales pero sí obviamente es cuestionable porque podemos decir que es una este ¿qué le llamaremos? este desfachatez una una especie como de sí de descaro y y en afán justamente de algo que no sabes que va a suceder es que ahí ahí se conecta con la crítica que yo hacía ¿no? o sea este supuesto en realidad es simplemente un vestido caro que te compras para una fiesta y cuando lo vas a volver a usar ¿no? o sea o de cómo puede de alguna manera esta serie de edificios sobrevivir o darle otra serie de usos o meramente simplemente una escultura para tener una postal tanto vale una escultura tanto vale una postal sobre todo en un país como China creo que sí es bastante cuestionable ¿no? y volvemos al problema inicial que habíamos mencionado con el con el Blue sobre qué hacer con esos edificios y que en realidad continúa que en el en el caso era justamente este cuestionar para dice es que yo quiero que esto se vuelva una especie como de congregación de ceremonia ciudadana yo creo que esto se vuelva una especie como de espacio comunitario pero no sé si hay ni las instancias ni las voluntades para que esto suceda y sobre todo pensando también en las iniciativas que están ahí y a nivel de gasto y a nivel de presupuesto pues esto en qué se termina traduciendo mira se termina traduciendo en una postal sí tomarte selfies totalmente sí y de hecho eso viene en la carta de ejército pero como como espacio público se generan un montón de área verde alrededor del proyecto que es espacio público y tiene andadores y demás no tan disimilar a lo que te toparías en fundidora cuando se hace la calle para la pista de indicar después que pues que tuvo dos temporadas la pista de indicar y luego falleció la fórmula y se vuelve un gran patinadero para la gente eso me encanta pero el estadio en sí está cerrado todo el tiempo si no hay un evento pagado está cerrado entonces de nuevo la figura del estadio es problemático sin embargo creo que en Alliance Arena creo que funciona muy bien creo que tiene una envoltura que es funcional porque comunica algo aquí la envoltura es crear un ícono ese ícono está basado en un platillo cultural si eso les parece bien adelante y hablando de adorno que es un adorno estructural si aquí está en uno de los yuans este es el a lo mejor el yuan de 10 o de 100 no sé cuánto sea sirve como el símbolo de China para las olimpiadas eso hay que decirlo también es todo una una arma de de no mercadotecnia ¿cómo se dice cuando es mercadotecnia comunista? propaganda ¿no? es lo mismo es mercadotecnia comunista sí pero es como si te dijera yo hablando de adornos para un hombre quizá un adorno sea ahora el reloj porque pues con el teléfono tienes la hora todo el tiempo para quizá alguien más puede ser un collar ¿no? imagínate un collar o un reloj que pesa el 30% de lo que pesas tú o sea ya se vuelve infuncionar el adorno ¿no? como que ya no es adorno entonces es extraño pero son los estadios pretensión es pretensión es pretensión y estamos hablando de un arquitecto que se vuelve cómplice de esas pretensiones digamos por reconocimiento por dinero etcétera y que bueno esto es algo que vas a tocar sobre todo tú más adelante también el aprovechar a China como campo de pruebas para hacer voy a decirlo de manera muy laxa sencilla hacer lo que era y media ¿no? hacer lo que se te ocurra o sea ese grado de libertad o de posibilidad que es que ya hemos dicho en otras ocasiones que a veces ese grado de algunos arquitectos es como envidiable pero también es cuestionable por el tipo de resultados que dan pero eso o sea podemos leerlo entonces como eso como una iconografía y esto es algo muy común de un país en desarrollo o un país en crecimiento que busca tener elementos para sobresalir para llamar la atención para voltear las miradas hay que recordar que la política china es lloviendo hacia afuera nada entra pero a final de cuentas es tratar de mostrarse el mundo de cierta manera ¿no? como país avanzado etcétera y tener un Gerson de Meuron de esta magnitud pues yo creo que es parte de ese programa político claro lo que estamos diciendo otra vez es que se le está dando el servicio al cliente y se le está dando lo que pide el cliente porque si hablamos de el hermano de China que vive por un que es el ahora sí que es el hermano incómodo ahora es Hong Kong ¿sí? poquito de geopolítica China es dueña de Hong Kong Hong Kong fue una colonia inglesa en el 97 los ingleses le regresan Hong Kong a China escribiendo una constitución que dura 50 años o sea hasta el 2047 donde cada 10-15 años ciertas leyes van entrando en vigor y van acercando cada vez más las leyes de Hong Kong a las de China las protestas que han probablemente ustedes visto esporádicamente en las noticias en Hong Kong son porque China está acelerando el proceso y está faltando a ciertas leyes establecidas en esta constitución que están algunas de ellas escritas algo ambivo es donde está también enrollado ahí wei wei porque parte de esto es que por ejemplo que si tú estás en Hong Kong y hablas en contra del partido comunista en China que no te puedan meter a la cárcel cuando en China te meterían a la cárcel entonces las últimas dos grandes trifulcas que ha habido por protestas una era que en el 2015 Hong Kong iba a poder elegir sus propios gobernantes y China dijo sí claro que sí ustedes van a tener elecciones porque antes la elección la hacía en Beijing decía este va a ser tu nuevo gobernante y el gobernante de Hong Kong se llama el CEO como el director de una empresa no se llama presidente aunque es una ciudad país es un estado Hong Kong el cual tiene un dueño que es China es complicado y Hong Kong y China dice sí perfecto ustedes van a elegir su propio presidente con sus elecciones o su propio CEO de un pool de candidatos que nosotros preseleccionamos y Hong Kong dice no pero a mí hacernos unas elecciones entonces hubo muchas protestas y la otra fue una ley de extradición diciendo que ok si tú hablas mal de China por ejemplo no te puedo meter a la cárcel en Hong Kong pero te extradito a China y ahí sí te meto a la cárcel entonces ahí es donde están ahorita peleándose pero si cruzamos la frontera de China a Hong Kong que es literalmente una línea el metro te llega de un lado al otro tienes que sacar pasaporte y demás pero así de pegado está los proyectos que vamos de ejerzo son radicalmente diferentes entran más en la línea europea y a mí me tocó experimentarlos porque me tocó estar trabajando en Hong Kong con OMA y estar perdiendo concursos contra Herzog y de Meurón de los proyectos que salían en Hong Kong entre ellos hubo dos grandes proyectos uno fue la revitalización de la antigua estación de policías en Hong Kong los cuales Herzog interpretaron a través de un par de cubos muy sutiles acabados en una fachada que tiene un texturizado muy interesante cuando tú lo ves desde lejos aquí lo estamos viendo se ve el techo de dos aguas que se ve ahí con teja es la antigua estación que tiene una parte por atrás que está recubierta en ladrillo rojo que ahí se alcanza a ver y Herzog viene y implanta este cubo que tienen partes que flotan que es un centro cultural y pues obviamente ya no es ni estación de policías ni cárcel se vuelve ahora un museo muy bien logrado concurso ganado por ellos ahí OMA sí no participó y esta fachada son como unos elementos hechos a la medida de fibra de vidrio muy interesantes que yo al principio cuando lo veía en render y cuando lo empecé a ver en construcción simplemente no los entendía creo que por ahí tenemos Paco la foto de acercamiento ahí se ve exactamente o sea ves como radicalmente diferente de acercamiento a de fachada o sea muy bien la investigación y muy bien logrado es como que embudos que van cambiando y van cambiando su brillo y demás muy interesante creo que de aquí después sale el pabellón de Villarque del Serpentine Gallery que es todo en fibra de vidrio también pero después de esto ganan también el museo que se llama el M Plus dentro del plan maestro de Foster que le gana también Foster a OMA OMA todo perdió este es el plan maestro de Foster y ahí en la esquina estaba planteado un lote para que fuera el museo y ahí hay un gran concurso y podemos hablar de los diferentes proyectos que se enviaron como parte de Sejima y como parte de Shigeru Ban y mil otros y gana Herzog y gana de una manera muy interesante porque vuelve la conversación de las tiendas Prada aquí vemos por ejemplo Hong Kong si tú buscas Hong Kong en Google Images te vas a topar una foto del skyline de la isla la isla no es donde está esta flecha amarilla y la zona roja la isla es lo que está abajo y ahí es donde está la concentración de dinero y finanzas en Hong Kong la mayoría de la gente de Hong Kong vive en Kowloon que es el otro lado si han visto algo de la ciudad amurallada por ejemplo en Kowloon está de aquel lado donde se marca aquí lo rojo este plan maestro está en la parte roja que dice enmarca en este diagrama y donde está la flecha ahí va el museo entonces la parte que tú leas y ves como la postal de Hong Kong que de noche se ilumina con mil luces de neón y demás y el edificio más allá de ser un edificio iluminado se vuelve un anuncio o sea ahí vemos el edificio de Foster de HCBC y dicen gigante HCBC hay otro que dicen gigante Olympus y arriba traen las marcas y la gente paga dinero para poner sus anuncios en estos edificios de ahí se pesca Herzog para decir a ver espérame vamos a un museo que no habla por su arquitectura es una caja no sé qué fachada vaya a tener la caja de hecho no se entiende muy bien de los renders que almacena arte algo así como lo del Tate que hablábamos que eran espacios nuevos para representaciones de instalaciones artísticas y vamos a levantar un elemento vertical que va a funcionar para almacenar arte también pero no en exhibición que va a ser un escaparate a la ciudad de Hong Kong del lado de Kowloon donde no hay este escaparate vamos a repetir a espejear de este lado y marcar el territorio de este museo lo cual se me hizo una propuesta interesantísima que la mayoría de los que entraron al concurso no la pescaron por ahí se arrancaron ¿cómo se llama ese libro de la guerra? se lo voy a deber en inglés ¿verdad de la guerra? ¿perdón? ¿verdad de la guerra o cuál? ese es el de Sun Sun no, no, no este es de no es Ides of March se lo voy a tener que recomendar otra vez Kennedy lo referencian a cada rato lo voy a tener que poner ahí en los comentarios que hablaba que la gente que pierde la guerra en el momento es porque están siguiendo las reglas de lo que se había pautado en la última regla cuando todo ya había en la última guerra cuando ya todo había cambiado entonces las otras entregas del concurso si lo puedes poner por ahí Paco la imagen que trae varios proyectos todos estaban siguiendo la línea del último museo que hicieron ¿sí? ahí vemos abajo del lado derecho Toyo Ito pues una réplica de su Sendai ¿no? la biblioteca arriba la derecha Shigeru Van no sé en qué estaba pensando eran como que estas fachadas que se abrían y se cerraban Renzo Pian en medio arriba vemos como que el edificio del New York Times más un par de losas con arte Seijima unos cubos y abajo y al centro vemos la de Herzog y la de ¿cómo se llaman estos noruegos? Snoeta que eran los que sí se dieron cuenta que existe este tema de escaparate pero ya en la presentación no sé cómo lo hicieron para vender lo mejor quizá Herzog ¿no? pero en fin vuelve el retail pero ahora en un museo en un espacio cultural la teoría del retail que quizá para Hong Kong que es una ciudad de finanzas tiene mucho sentido es interesantísimo lo que mencionas o sea sobre todo porque nos da una lección arquitectónica muy interesante o sea la lectura de un contexto pero no solamente de un contexto en su pura materialidad sino también en su estilo de vida y cómo los arquitectos pueden llegar a adaptar a eso si vemos estos proyectos bastante diferentes entre sí parece que ninguno está persiguiendo el entender la ciudad o ser parte de ella se parecen más bien muestras digamos autorreferenciales de una persecución llamémosla de lenguaje arquitectónico por no llamarla de estilística porque pues sus lenguajes son muy propios muy únicos quizás aquí más bien encontramos unos arquitectos que están desafiando este lo que ellos mismos están haciendo por eso creo que los ejércitos de maduro nos pueden leer como unas como constantes exploradores como una especie como de aventureros a nivel de forma a nivel de materiales a nivel de técnicas y tratar de encontrar una respuesta ¿no? o sea una respuesta que se pueda emparejar entonces pues yo creo que si partimos desde cierto punto al final de cuentas estamos hablando de la idea de la exhibición entonces ¿cómo entender la exhibición en una ciudad contemporánea? tienes que entenderla a partir del rótulo son lecciones de Venturi entonces quizás he sido muy retrativo con esto pero el pop sigue vivo en ellos de una manera increíble o quizás muy matizada o muy subliminal pero es eso yo rescataría eso ¿no? el aprender a leer un contexto en muchos sentidos y también el hecho de saberle dar una cara a las dos partes de la ciudad creo que eso también es interesante el ser tan cuerdos el ser perdón tan lúcidos en decir hay que ver las dos partes de la ciudad pero al mismo tiempo ese espacio tiene que ser funcional entonces volvemos a estos íconos que son al mismo tiempo íconos que es un programa bien planteado y al mismo tiempo es un ícono que esta armonía creo que es difícil de encontrar yo creo que ese es el éxito de Gerson de Meuro ¿no? que puede que te puede satisfacer en esos dos sentidos en algunos casos ¿no? ya hablamos ahorita de proyectos de encargo claro y entonces por eso es que no los puedes culpar por lo que hacen en Beijing porque también tienen esto porque te dicen que el contexto en Beijing esto era lo que el cliente quería quería un edificio que llamara la atención y si para llamar la atención y convertir este ícono y darle esta carta de presentación al mundo de las olimpiadas de China al mundo si era necesario tener un arreglo arquitectónico que resulta en 40% el edificio se da horno estructural carísimo pues vale ¿sí? cuando acá claramente la larga estructural de los cubos de Sejime hubiera sido carísimo claramente que las columnas estilo Sendai de Toyo de Ito hubiera sido carísimo no tengo idea qué onda con las fachadas operables de Shigeru Van entonces los que los que entregaron este concurso y perdieron todos probablemente pueden llegar a decir no pues es que lo de Herzog era el proyecto más barato pero de nuevo es el ardido ¿verdad? pero de nuevo aquí creo que es muy inteligente como bien dices tú muy acertado es un lector de contextos lo que decía es que decía Kuljas que lee los el entorno sí exactamente es que creo que a veces Oma se queda como en el experimento ¿no? sí Oma pues ha construido mucho menos de lo que yo creo que merece si comparamos con despachos como Herzog ¿no? porque pues Jack yo creo que es un par de años más joven que Rem estoy seguro a lo mejor mínimo unos 5 o 7 años creo que sí son de la creo que sí le llevan es que mientras Kuljas estaba haciendo teoría ellos ya estaban construyendo ya estaban haciendo la casa de piedra y demás son más viejos pero no, no pero lo que pasa es que acuérdate que Kuljas hizo 3 carreras el güey creo que por edad si es más grande Kuljas ¿no? ¿no? ¿no puede checar las edades? no sé lo que sí es que Pritzker en 2000 para Oma y Pritzker para Herzog en 2001 ya hablaremos más después del Pritzker bien son aspectos de Hong Kong que a mí me tocó ver sufrir las pérdidas ver a alguien más de NAR ver el despacho de Herzog crecer en Hong Kong ver amigos de Oma irse a trabajar a Herzog si podemos lograr que alguien venga a platicarnos de la experiencia de Herzog está genial porque lo que lo que apliquen es que para poder trabajar con Herzog tienes que irte un año primero a Suiza no puedes empezar trabajando directamente en la oficina en Nueva York o sea primero vas a la matriz aprendes la cultura del centro del corazón del horno y luego te mandan a la satélite que eso está muy interesante supuestamente creo que ya lo había dicho tienen de las mejores culturas de trabajo de todas las oficinas importantes vaya habría que estudiarlo y analizarlo más por último antes de que cambiemos radicalmente de tema por ahí quedó un estadio pendiente que fue el último que hicieron nada más para mencionarlo que ahí creo que cambiamos a una iconografía bastante particular que es el nuevo estadio de Burdeos el nuevo estadio de Burdeos que creo que no sé si por ahí hay una foto sí, sí hay una foto que es el Madmut Atlantique Madmut Atlantique si voy a describir por un suces es te parece mucho la boca que aquí encontramos más bien un edificio muy fino y muy interesante aquí que hace referencias tanto a la cultura clásica a una especie como de templo perípetro invertido en donde las columnas están hacia afuera y hacen y permiten levantar la cubierta y mantienen esta esta forma cóncava bastante primigenia arcaica y que por el mismo blanco este pues se termina como integrando la ciudad de manera interesante dicen que esta solución estructural también se debe al bosque este a preexistencias este cercanas y bueno este es el este es el este es el último estadio de ellos ese es 2015 que también tiene elementos interesantes de paisajismo es completamente techado de lado a lado no tiene no tiene hueco tiene un hueco así tiene hueco en las lo que hace es que las columnas que están hacia afuera es lo que levanta y para que dentro prácticamente no hay digamos como estorbos o elementos que puedan como que interferir este interferir la vista que de hecho es un ejercicio si te lo piensas de una manera como si fueran una especie de agujas góticas o sea casi casi como que el hecho de levantar la estructura desde afuera y se vuelve se vuelve un ágora también hasta cierto punto claro que no es muy utilizable pero creo que es una referencia también al ágora y pues algo que hay que mencionar es que pues la tipología del estadio es una tipología que quieramos o no es una tipología también muy arcaica no que no más que maximizada un super nivel no o sea también podríamos hablar del teatro grego y demás pero aquí aquí está ahí está exactamente hasta parece una maqueta no digamos que pues está hermoso también claramente pues todo lo que viene de Herzog tiene una una belleza inherente tendríamos que hablar después también del señor Eisenman y también su su estadio todo un podcast para el señor nos lo han pedido mucho por ahí tenemos una imagen con todas las cosas que nos han pedido bien hablamos un poquito de Ai Weiwei y la relación con 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 artistas y su involucramiento con el arte desde que empiezan con lo de Tate y demás tengo entendido que Herzog de Merón estaban detrás junto con Ai Weiwei para el tema de Ordos que fue como un Disneyland no sé si lo ubicas todo el tema de Ordos ¿de acuerdo? ahí hablamos un poco de Aravena y de cómo estaba cobrando ¿no platicamos eso en algún momento? recuerdo yo creo que no en en Ordos Ai Weiwei con un chino de Ordos que es cerca de Mongolia en medio de la nada destinan 100 lotes residenciales en medio de la nada o sea yo no sé si había ni siquiera instalaciones de agua para llegar a esos lotes y convocan a que a través de Herzog y de Merón se seleccione una lista de 100 arquitectos a nivel internacional que sean que sean jóvenes y poco conocidos para que cada uno haga una casa querían hacer una especie como de de pabellones sí fue una propuesta de de Ai Weiwei que intentaba él aludía que había una falta de creatividad había una falta de creatividad y el hecho de que llegaran arquitectos diferentes de otras culturas etcétera pudiera imprimirle esa creatividad a China pensando en enriquecer en enriquecer este a la cultura china con este problema de este ostracismo no de que tanto se abra que se abra el exterior entonces la intención de Ai Weiwei era justamente esa generar una especie como de este paragón como que multicultural creo que cada 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 les iba a dar una casa o bueno yo lo tenía yo entendí que más bien eran como pabellones no eran casas no sé el programa de cuántas recamas para qué pero eran casas pero el tema es que eran casas no eran nada para gente que nunca las iba a comprar y gente que nunca las iba a habitar no construyeron ni una pero volaban a tus arquitectos incluyendo a varios mexicanos Pancho Pardo Tatiana Bilbao creo que Rockin hay otro por ahí que siempre se me olvida su nombre Derek Delecamp varios fueron a este hotel estaban ahí todos en el hotel como en inglés dicen cuando metes a todas las vacas así arriadas y en dos días tenían que sacar el sketch y la maquetita ahí cortando con el exacto en el hotel y presentando y eso fue lo que supuestamente se iba a construir y dos días después se regresan todos incluyendo la avenida de Chile ya hablaremos de eso después pero bueno esa es una de las primeras cosas que hacen con Iwewey que yo tengo ya recordé que fue cuando pidió que pidió el cheque ¿no? que aquí dicen el contrato y todo su derecho ¿no? pero hablamos también del tema de que se se pasan proyectos unos a los otros entonces yo creo que Herzog sí ha beneficiado bastante sobre sus relaciones con artistas ¿no? como dices tú es un tema de referencia es un tema de recomendación de actos de intercambios de sí pues desde vamos a hablar de echarse la mano y que también en cierto sentido conceptual pues te habla también de cómo Gerson de Meuron también están muy conectados con el arte y que también lo que están persiguiendo pues tiene mucha razón de ser en cierto sentido cuando piensas en toda esta constante empaparse ¿no? o relacionarse con otro tipo de expresiones aquí nuestro fact checker Paco nos está diciendo que Rem tiene 76 y Jack tiene 70 ya está grande Jack fíjate y esta imagen que nos mandaste del Bird's Nest con alfraería ¿qué es Paco? es otra de las referencias mencionadas para el estadio ajá vi por internet que era como otro ejemplo de una inspiración para poder hacerlo no me la compro pero digo no dudo que la habías encontrado sí chécate a ver si puedes sacar algo que diga Bird's Nest Chinese Delicatesen a ver qué te aparece ok bien mi Jacob pues hay wei wei y artistas ¿qué otro artista han colaborado con Gerso que tú sepas? no recuerdo pero sí hay más sí ha habido sí han trabajado con más gente también Gerso presume mucho el tema de que esta nueva tipología que sí es cierto pero hace mucho alarde porque hace alarde también esto en su carta a Chipperfield que ya la platicaremos porque el land art fue el número uno que se salió del museo y que dice tú no puedes tener mis obras en el museo entonces creo que ya le voy a mencionar este tema si bien es una tipología nueva que ha creado instalaciones nuevas no fue la solución al mundo del arte y lo que pasa es que Tate siempre había sido pues un un nombre en cuanto a galería entonces si el Tate te invita a hacer una instalación pues te partes la cabeza para ver cómo hacer una instalación en el cuarto de las turbinas pero sin duda un caso éxito como también fue el caso éxito de el Bird's Nest en Pekín ¿no? ¿hablamos de la carta de Chipperfield? no sé cuánto tiempo nos quede yo igual la dejaría al final pero pues si quieres ¿quieres acabar con con la carta? podemos hacer eso yo quería hablar de dos cosas más aparte de la carta quería hablar y a ver y tú me dicen qué quieres platicar yo tenía un par de dudas una es se me hace increíble el tema del archivo de ellos y hablando de Suiza con suizos el archivo de Barragán los suizos hablar otra vez de un archivo es más interesante el tema que tengan todo un espacio dedicado ya en vida a sus 70 años con toda su obra interesantísimo también creo que es muy interesante el simplemente hablar de la técnica de collage porque creo que en México no se enseña si hablamos un poquito de la casa de la Villa del Alba de De Homa que agarra la Villa del Corbusier la parte la gira y la voltea y ese smash es su proyecto ahora yo agarro lo tuyo lo corto lo rebano lo volteo me lo como y lo vomito y es mío de cierta manera lo hace Jack y Pierre de una manera menos agresiva porque no está agarrando proyectos de alguien más está agarrando íconos y es en el collage ahí está Vitra por ejemplo ¿no? y lo último antes de lo de la carta y ya me dices tú de qué quieres hablar es un despacho como el de Jack y Pierre el legado de ellos no estoy hablando yo del legado que está en su archivo que vamos a estar investigando por generaciones me refiero ¿qué pasa cuando ellos ya no operan? porque IMPEI le deja la oficina a sus hijos Coolhart le deja su oficina a los socios ¿qué va a hacer Jack y Pierre? van a cerrar se acaba Saja se murió y sigue Patrick ¿cuánto va a durar eso? no sé ¿viste lo que salió en Dicen? bueno que tiene rato que parece que perdió Schumacher que el el pleito legal que tienen con los otros dueños de la pues sí de la obra de Saja bueno es tema para después pero ahí está tú leíste la nota pero yo no me di el título sí sí que al final cada uno le corresponde una parte o sea creo que está una sobrina de Saja hay otro hay otro hay un artista por ahí también entonces creo que tienen que dividirse por ahí no sé si esto significa el inferior el fin del imperio de Saja ¿no? de como marca se vaya a desmoronar o algo pero bueno es un tema fíjate que bueno igual creo que este asunto del collage ya hemos hablado mucho de la metodología de Gerson de Meuron yo creo que podemos resumirlos como si es que es posible resumirlos que son arquitectos situacionistas que saben trabajar para cada caso y que tienen un inventario muy grande de posibilidades y soluciones que van a utilizar la que ellos crean conveniente en ese en ese momento entonces ya hemos visto como como hay también es que la palabra correcta sería decir de construcción pero bueno no quisiera que alguien dijera estás diciendo que Gerson de Meuron de Constructivista y se nos pongan locos ahí en el chat este aunque si he dicho mucho que son muy posmodernillos pero pero creo que creo que lo que más habría que también este resaltar y de hecho ahorita que sacamos el tema de Saja y como lo definía yo al final en aquel podcast cuarto quinto no acuerdo este sobre decíamos que que sucede con un despacho arquitectónico y decíamos que Saja se volvió una marca pero qué pasa por ejemplo cuando trabajas mucho en tu en conservar tu producción en darle una difusión entonces ese despacho pues si bien es una marca lo queremos decir se volvió un laboratorio un qué perdón laboratorio se volvió una especie como de laboratorio de espacio de creación y eso creo que lo que están buscando Gerson de Meuron o sea cuál es el legado de Gerson de Meuron pues el legado va a ser su archivo y ese archivo va a ser un espacio digamos de exploración un espacio digamos si es que llega a estar bien gestionado ahora no sabemos qué va a pasar con eso ojalá que sea muy pronto vaya perdón ojalá que tardemos mucho en saber qué va a ser eso pero creo que nos habrá una posibilidad en esto que es un despacho arquitectónico es un espacio de trabajo qué más es entonces cómo tienen trabajado esto y algo que creo que se te pasó es el branding que tienen en su página que es una página hermosa bien fácil de usar súper ágil bastante identificable ahorita ahorita porque antes sabía nada pero bueno criticamos criticamos que es un torno hay nada entonces nunca van a decir que van a decir que nunca nos dan gusto por 15 o 20 años es que es la misma crítica por 15 o 20 años te metes a gersonmeron.com y había un notepad que decía gersonmeron y se acabó y ahora tienen el antítesis de eso si antes no había nada ahora es qué quieres y haz tu escritorio con todas tus imágenes y demás tienen la importancia de la comunicación y de la promoción de su obra y también de lo que pueden llegar a alegar como estudio entonces creo que ese acervo es importante en tanto entender que es un espacio para aprender de ellos y quizás a lo mejor para también deconstruir relaborar reinterpretar traducir como lo quieras llamar entonces es importante entre ese como un espacio de trabajo o un despacho se puede convertir en algo más un espacio educativo en sí mismo bien ordenado bien establecido yo creo que eso es algo importante nos habla de una cierta perdón perdón que te interrumpa que eso me hace genial pero tú sabes de algún otro despacho de arquitecto que en vida tenga ya un espacio organizado catalogado comprado es decir esperen ya la fundación ahí con todo su archivo a mí no me había tocado porque a mí lo que yo tengo conocido es por ejemplo el caso Barragán que se muere y ¿qué hacemos con el archivo? no pues se lo dio a la esposa del socio y se murió el esposo y ella lo quiere ahora poner en subasta y lo quieren despedazar ese es un ejemplo el otro ejemplo de archivos y puedo hacer todo un podcast de archivos creo que yo que tengo conocimiento es el de Mario Pani que ahí Pablo Landa creo que era de los principales junto con Agustín Landa de tratar de no recuperarlo sino salvarlo creo que es la palabra correcta y era de entrar a buscar el departamento y la casa y buscar las fotos y los planos y abrirlos y dónde está esto y fíjate me encontré aquello y una revista firmada las cartas los telegramas es armarlo post mortum no en vida y no definitivamente un espacio donde ya está todo catalogado y en un edificio tan hermoso como este que es donde están las oficinas ¿tú sabes de alguien más que lo tenga así de puesto? o sea wow la palabra es wow yo creo que el que está próximo en hacer eso yo siento que va a ser Renzo Piano bueno es especulación mía sabes que el estudio de Renzo Piano pues si tiene muy marcado sus herramientas sus procesos que es una galería en sí misma pero no es que fíjate que este ejercicio el hacer el hacer un acervo es un ejercicio de conciencia y de madurez y no sé y de pausa también decir ¿sabes qué? llegó el momento de decir hemos hecho esto es como tu herencia es como poner en regla tus papeles de herencia y demás y lo ponemos en términos así muy 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 personales entonces el primero es el reconocerse a sí mismo como importantes como valiosos y el segundo es dedicarle el tiempo este y el esfuerzo digamos este humano económico de hacerlo yo creo que es un caso muy único pero creo que es un elemento más que te habla que ellos mismos entienden que son quizás como lo dijiste bien o sea es algo que yo no puedo rebatir son los arquitectos más importantes del mundo yo sí sí lo pienso y me gustaría que alguien me dijera que si no son ellos entonces quién y cómo lo valoras o sea en base a qué valoración ponderas quién es el el despacho más importante del momento de los últimos 10 15 20 años y batallarías en decir quién más claro que hay muchos buenos arquitectos piano la casa de mencionar es un gran arquitecto que ha construido en todas partes del mundo una obra muy seria una obra muy comprometida a veces podría ser un poco aburrida podría yo decir eso sí pero sí batallarías en decir quién más se me hace que es una estrella gigantesca esto de que tengan su archivo espero que la entrada al archivo no sea complicada nunca me ha tocado solicitarlo pero me gustaría que no fuera el caso como es por ejemplo el archivo que no se ha abierto de Barragán y que esta señora Sanco no le permite acceso a nadie porque lo está preparando tal como nos contó el arquitecto Palomar bien hablamos del archivo hablamos del collage hablamos del legado nada más quiero decir un poco no tenemos edificios del despacho ahorita ahorita no puedes encontrar el despacho de Palladio así como no puedes encontrar el despacho de Albert Speer entonces los despachos de arquitectura mueren con el arquitecto o la arquitecta que lo lideraba es una cosa que quizá cuando tenemos la obra tan cercana y a los arquitectos o las arquitectas tan cercanas no queremos que pase como es el caso con Zaha no queremos que yo creo que en un mundo donde hay edificios de Zaha es un buen mundo no quiero que eso pare pero es una realidad que acaba porque si hay un tema de personalidad malamente hay un culto también a la personalidad que no debe ser un culto de la personalidad debe ser un culto a los resultados de los proyectos como decía si a IMPI le pasa la oficina a los hijos pues bueno ¿qué están haciendo ahora los hijos? no sé hace mucho que no hubiera un proyecto de los hijos de IMPI que diga ah mira tal oye ¿no? pero si tenemos la noción de decir ah esa es una villa paladiana que no está hecho por Palladio sigue unos principios que estableció este arquitecto ¿no? o fíjate este proyecto sigue los principios de Vitruvio y fíjate que hoy en la mañana que teníamos la revisión final con jurado de mis alumnos del UEM tocamos el tema de proyecto contra práctica y Eisenman tiene una plática muy larga donde al último habla de esto en Harvard sobre qué es tener tú un proyecto de arquitectura y qué es tener una práctica es decir el despacho ¿sí? project en inglés practice en inglés project es una carrera de vida donde tú estableces una línea y una teoría de cómo vas a operar en la arquitectura y practice es darle el servicio al cliente y dice los dos son igual de válidos pero son cosas muy diferentes tu proyecto de carrera y tu práctica en la carrera encontrar el cómo el cómo compaginarlos y el cómo equilibrarlos ¿no? el cómo el cómo generar una obra que resuelva un problema pero que aporte algo o sea no solamente que resuelva algo sino que también aporte algo que muestre una una solución que es exitosa o que puede ser a lo mejor replicable en alguna serie de estrategias que quizás es lo que en muchos sentidos nos ofrece Gerson de Meuron este que ya lo hemos dicho ¿no? si buscamos razones de por qué son los arquitectos quizás más importantes de la actualidad pues es porque realmente creo que sí son esos famosos lectores de contextos aunque baches va a haber tampoco no podemos encontrar una obra perfecta totalmente este incorregible que no podamos o que por el mismo hecho que sean los más importantes no significa que no podamos cuestionar algunas cosas obviamente sí pero quizás a nivel como decimos de no sé si decirlo como de efectividad o de resultados pues sí resultan ser los más sugerentes o los más interesantes si el resopiano es aburrido pues quizás se queda mucho a lo técnico y quizás a lo mejor no termina quizás la diferencia con Herzog es que si te dan esta como iconografía que quieras o no puede darnos lugar a una cierta estética mensaje elegancia etcétera pero habría que ver la verdad es que es difícil medir un arquitecto que sigue vivo creo que si se puede que si no se ha hecho hablar fácil por ejemplo de Cannes o hablar de personalidades como Jane Jacobs es porque su obra ya está terminada cerrada y es fácil hacer una lectura cuando cuando están vivos pues obviamente es muy complicado porque no sabes qué va qué va a suceder lo importante lo importante creo que es encontrar el punto de aprendizaje no y lo que puedas de alguna manera replicar de ellos y lo que puedas cuestionar también no o sea no casarse sí y tengo que decirte que para mí el podcast más difícil que abordamos fue el de Cannes que es bien complicado o sea es que qué puedes decir más allá de que es un poco como lo decía el arquitecto Palomar que Barragán nos enseña hay que ir a visitarlo lo mismo con Cannes no puedes explicar la sensación de pararte en la plaza de Salk Institute o sea por más que te enseñemos fotos y diagramas como estudiante y que te hagas yo la maqueta que para hacer la maqueta tienes que hacer los planos no vas a entender las proporciones no vas a entender la vista al mar pero no nos metamos acá llegamos aquí al final con la carta acabas de decir tú no porque sean los más exitosos y demás no son infalibles correctamente entonces Chip Perfil editor o contribuyente a la revista Domos yo creo que de las revistas más importantes en arquitectura en esta en el 2020 por así decirlo más importante en Italia por lo menos tiene mucho peso a nivel mundial o sea ser publicado como arquitecto con tu obra en Domos es guau o sea Art Daily bruto The Zine bruto Metropolis cool Domos ser publicado en Domos es alguien dijo lo que estás haciendo está muy bien ¿no? pero bueno pero bueno más allá de eso contribuyente editor lo que sea de Domos le mando una carta la cual yo he intentado buscar y no he encontrado que le critica no le critica como que es como una pregunta incómoda en una conferencia ¿no? que a mí me ha tocado hacer varias veces me encanta hacer preguntas incómodas en conferencias que le hizo oye a ver como arquitecto ¿qué vamos a hacer respecto a supuestamente a no nada más la pandemia sino la situación global en la que estamos en cuanto a temas ecológicos y ambientales donde tiene que decirse que la construcción que gran parte de la construcción viene de la mano de arquitectos y arquitectas ¿no? porque la gran parte de la construcción se hace sin arquitectos pero hay una parte que sí es una de las más problemáticas a nivel ambiental en gasto de energía y en contaminación y tengo entendido que Chipperfield le dice a Jack Jack ¿qué debe hacer un arquitecto ante esto? que aparte porque lo que dice aquí mete política desde el principio dice porque está siendo la situación mal manejada por básicamente lo que dice es una bola de imbéciles políticos ¿qué hace el arquitecto? eso contesta nada dice básicamente nada entonces ante esa respuesta antes de meterte a leer todo lo que dice el porqué y los ejemplos que da que son muy autorreferenciales que no me gustó eso en esa carta que habla de su obra como por ejemplo no a ver no importa lo que hayas hecho y lo que no hiciste sí importa pero no me gustó para eso en esa carta ¿no? porque no es cierto porque él dice que en el estado de Beijing en su respuesta que se da ese lugar para la congregación nadie se junta ahí no está en ninguna parte cercana a donde hay tejido de urbano de vivienda y de comercio no está en Medellín es una isla verde son 20 minutos del estadio a cualquier hutón que son las las colonias populares chinas ¿no? entonces pero bueno él dice básicamente nada tu reacción inicial cuando leíste eso ¿qué dices? antes de leer todo ¿cómo reacciones? reacciones mal desencajado y dices ¿cómo? ¿cómo es posible que los ebres Gerson de Meuron los más top del universo digan algo como eso? o sea ¿te quedas helado? o sea ¿dices qué? o sea sí o sea si estos tipos están así renunciando a todo pues ya ¿qué le queda a los demás? ¿no? o sea te quedas sí o sea helado plenamente esa es la reacción inicial y después cuando lo empiezas a pensar a masticar y a leer lo que expone él tu estado de ánimo empieza a cambiar lo empieza a contextualizar empieza a entender porque de repente son los headlines ¿no? como que son los titulares que te pescan ¿cambiaste en algo de pensar o no? clickbait exactamente es el bait ¿no? este por ahí este me acordé del arquitecto Carlos Ortiz un saludo si es que nos está escuchando o si es que ya escuché el podcast que dice que las personas de la actualidad se dividen entre los que leen titulares y los que leen la nota realmente y entre una y otra hay mucha muchas veces hay mucha diferencia la la nota la he leído un par de veces la primera vez que la leí si me hizo enojar que fue cuando tuvimos el cuando tuvimos el podcast la primera vez yo recuerdo que por ahí había prometido que iba a haber polémica con eso y que era un tema escabroso si la lees así de gilo o la lees así rápido prácticamente te dice de entrada que el arquitecto no es responsable de su obra y que eso es más bien producto de la sociedad y que el que termina esté decidiendo todo a final de cuentas no es el arquitecto sino es a quien el edificio a quien el arquitecto está pues respondiendo pero déjame hasta te agrego y no nada más dice que no es responsable dice que es sanguijuela o sea que es partícipe y que requiere de ese personaje del cual pescarse para obrar si habla de una de una por ahí una de las menciones es habla sobre dice los arquitectos siempre están relacionados con los poderosos y siempre les han servido ellos uno uno depende de ellos para llegar a ser su su obra la primera vez que la leí me dio una especie como de tufillo a voluntad artística que tiene que cumplirse de pi a pa o sea yo como arquitecto tengo una no solamente hago una obra hago una expresión y tengo que encontrar el mejor el mejor repostor para poder llegar a materializar esa pues esa expresión pero si le permites una segunda lectura más despacio haciendo un poquito de selección de quitando un poquito los ejemplos que él da porque sirve como para ufanarse y que nosotros también por ahí menciona el éxito del Taten Museum aparte del éxito creo que más bien es una crítica a la profesión o sea en realidad la carta es una crítica a la profesión es una crítica hacia sus excesos y es una cierta como vamos a decirlo así como añoranza y ahí es donde yo puedo conectar lo que hablábamos sobre el blue hablábamos sobre el edificio de las culturas de que el de que el problema es la es justamente las la sobrevivencia de la una la sobrevivencia de la obra más allá independiente del arquitecto y dos entender que el arquitecto es parte de un sistema es parte de una sociedad y entonces él por sí mismo no soluciona nada o sea él solo él solo como tal porque al final de cuentas ahí va la cuestión al final de cuentas todo proyecto en principio es un encargo hay un hartazgo suena como una persona ahí hay algo ahí hay algo ahí medio extraño yo lo leo ahí hay algo ahí medio extraño yo esa segunda lectura que tú dices porque yo peco de contextualismo no sé si eso sea un pecado o no la gente que me conoce bien sabe que cuando cuento algo narro una historia bien contextualizada y entonces por eso peco de repente contar historias largas pero quiero pensar que normalmente cuando cuento una historia larga es porque es entretenida y si no pues bueno me caí y me voy pero yo lo siento como un hartazgo y como también un tema como que viendo que la gente que cree que el arquitecto tiene gran poder para cambiar el mundo es inverosímil y decir abre los ojos somos parte del problema y simplemente estamos nosotros a expensas de esas grandes fuerzas que nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar y como que viene un poquito del lado hablando de práctica y proyecto donde la práctica es tu oficina en la cual se pagan nóminas y mueve una economía local y da servicio a gente que necesita diseño y demás y hay un proyecto donde estás estableciendo y el momento en el que estás operando bajo quien estudiaste y que aprendiste y ese puede ser gente viva y muerta yo puedo leer un libro de Alberti y aprender de Alberti y sobre eso decir ok yo aprendí de estas personas que en vivo conocí y quizá en post mortum conocí su obra y su obra puede ser un edificio que fui a tocar en Roma ¿no? el travertino o bien un libro y en el 2020 parto que yo entonces yo aglomero todo eso y esto es lo que yo tengo para aportar la profesión tratando de empujarla un nanomicromilímetro pero empujándola hacia algún lado para donde no sé pero se mueve ¿sí? entonces ese es el proyecto la práctica es lo que dijimos del servicio y como que esto viene que es tan difícil tener un proyecto porque para tener un proyecto que el último acaba más allá de un libro o de dibujos llámese perspectivas renders maquetas o animaciones increíbles ¿sí? que vaya que hay muchos proyectos que no se construyeron que los dibujos cambiaron la arquitectura si es posible pero normalmente es un edificio construido el que cambia la arquitectura ¿sí? es tan difícil tener un proyecto y es tan difícil avanzar la profesión que vaya que es una profesión milenial ¿no? o sea de las más viejas dice el piano excepto una ¿no? esa es la profesión más vieja la segunda más vieja es la arquitectura ¿no? que para poderlo hacer de la manera más efectiva hay que tener una práctica y la práctica para que sobreviva cuando su modus operandi es querer lograr un proyecto no nada más ganar lana sino sí ganar lana para que sobreviva pero con la mente de que está tratando de perseguir un proyecto específico eso es tan difícil que después decir oye pero aparte tienes que colgarte la medalla y quieres cambiar el mundo para bien espérame pues es que nada más puedo tapar tantos agujeros en el barco a la vez o sea me tengo que concentrar en los agujeros más importantes creo que viene de ese lado pero creo que también es un poquito insensible a decir bien si acaso el poder del arquitecto o arquitecto es limitado desde tu trinchera tienes que hacer lo posible yo no te digo que te vayas de político yo no te digo que todos tus proyectos van a cambiar el mundo o sea la remodelación de un baño digo si la huella de carbono en ese baño que remodelaste para la persona que lo necesitaba si gastaste más o menos huella de carbono en ese baño no va a cambiar el mundo pero creo que el granito arena es loable y es importante y cuando esta gente decir somos parte de los mismos no hay nada que nosotros podemos ser eso se lo dejamos a los políticos creo que no va por ahí pero tampoco va por todo es salvar el mundo porque entonces no puedes operar porque cualquier cosa que hagas tú me encanta me voy a ir súper lejísimos con lo que último que voy a decir ya me voy a callar pero me encanta la teoría de colonizar a Marte de un científico que dice cuando la gente dice ¿por qué queremos colonizar a Marte si mejor primero arreglamos la Tierra? dice lo que pasa es que aquí en la Tierra todo es biodiversidad todo es vida donde tú pisas estás matando algo hormigas insectos lo que tú quieras mientras en Marte todo está muerto entonces lo único que podemos hallar es generar vida se me hizo un pensamiento súper hermoso claro que hay que arreglar y salvar nuestro mundo ¿verdad? pero a lo que voy es que si todo es biodiversidad cualquier proyecto de arquitectura pues impacta ¿no? entonces no te puedes ir a los extremos y creo que este lado viene este comentario de Jack viene de un extremo de un hartazgo de decir no sean inverosímiles el arquitecto no tiene tanto poder olvídense de su carta de salvar al mundo creo que hay resabios en la carta también de algo que yo he cuestionado en clases y mis alumnos lo saben perfectamente de este victimismo del arquitecto como si fuera un engranaje inocuo y que si no tuviera grado de agencia como si no tuviera agencia o posibilidad de operación ya hemos hablado mucho de las posibilidades que tiene que no es un 100% tú has hablado por ejemplo de un 50 y un 50 creo que al final de cuentas hay una capacidad de decisión y a veces esa decisión pues no va a ser un cambio total o sea a lo mejor con que tú le arregles la vida al vecino ya es algo ya es algo significativo quizás también la carta responda a como al hartazgo de una figura heroica del arquitecto y ahí así habría que hacer un contexto pero en relación con la historia de la arquitectura y de cómo se ha pensado el arquitecto en el siglo XX cuáles deben de ser sus alcances y sus límites y creo que también en la carta intenta como si bien no es enmascarar porque no es algo que se tenga que desenmascarar creo que es algo que se sabe creo que sí si muestra o intenta mostrar también o sea que que si bien esos ejemplos no son correctos a lo mejor podemos decir que el ejemplo que hace de Pekín no es correcto el de Tate en Muzión puede ser que sí pero creo que demuestra creo que curiosamente demuestra esta idea los posibles cambios que puede ser el arquitecto son las situaciones que se pueden dar en sus edificios y alrededor pero y al final y ahí es donde se vuelve lo interesante es que al final el arquitecto no lo controla todo yo creo que también la carta va en ese sentido o sea yo por más que haga un super edificio con toda una serie de soluciones increíbles a lo mejor el edificio no funciona jamás a lo mejor la gente no lo entiende o no hay conexión con él o no hay mantenimiento o a lo mejor el edificio quizás debió haber sido emplazado cinco cuadras más adelante entonces ahí es donde donde creo que está lo interesante porque la carta no es tan como hablar sobre la falta de responsabilidad del arquitecto sino más bien la idea de que el arquitecto no puede controlarlo todo y lo único que puede en determinado controlar pues más bien es lo que ofrece en un edificio y eso no le asegura nada los primeros puntos de la certificación LEED para un proyecto que es esta certificación para sustentabilidad y demás para después bajar recursos del gobierno y que te paguen unos impuestos y demás por ser sustentable los primeros puntos vienen en la selección del predio y quien selecciona el predio no el arquitecto el desarrollador el que es dueño del predio el que lo va a desarrollar entonces estoy de acuerdo totalmente de acuerdo y creo que también hay que ver la óptica de Jack recibir esta carta de Chipperfield se debe sentir con una especie de ataque es como decir a ver Star Architect ¿qué estás haciendo tú? ¿cuál es tu rol en esto? y dices espérame yo estoy con mi archivo y contribuyendo a la cultura internacional de arquitectura y eso no sé o sea hay muchos yo creo que yo creo que sería entender que se recibe ahí como un pequeño un abajazo un abajazo aquí a la mejilla sí fíjate que se puede también leer en ese sentido como en un ataque o sea sentirlo como un ataque y decirle o sea espérame ¿hasta dónde? y la carta se ha malentendido un chorro se ha malentendido bastante pero te digo creo que hay partes o sea que si la lees despacio y dices y te abres a la posibilidad y dices pues es que por ejemplo hay una crítica muy fuerte de la teoría que ahorita creo que la mencionaste o sea o vaya lo parafraseaste cuando hace una crítica pues es que al final las palabras valen menos que los muros que las piedras o sea lo que realmente va a permanecer justamente son esas piedras y entonces puedes decir muchas cosas pero lo que terminas haciendo es otra y al final de cuentas lo que termines construyendo es lo que se va a quedar o lo que va a provocar algo entonces yo creo que la carta nos ayuda a repensar no tan no sé si decir la responsabilidad del arquitecto pero sí sus posibilidades sus posibilidades de acción sé que algunas cosas son obviamente como cuestionables y demás pero pues no te está diciendo algo que no sepamos o que no nos hemos dado cuenta de cómo también los arquitectos pues aprovechan estos sistemas de poder para realizar tal o cual la arquitectura ellos mismos los han hecho ¿no? o sea ellos mismos lo han hecho ellos mismos ellos mismos se han favorecido con resultados muy diversos ¿no? con resultados con resultados muy 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 diversos entonces ahí ya para terminar y ahí es donde quizás a lo mejor una reflexión que puede ser interesante es esa es esa idea de que de ese sueño que yo creo que ahí la carta yo la leería más como una frustración de muchos edificios que a lo mejor ellos aparentemente hacen con cierto amor con cierto esfuerzo no resultan ser exitosos y ahí como que cuestiona la idea de que como el edificio no puede ser autónomo y vivir por sí mismo y el arquitecto prácticamente queda ya como una figura secundaria o terciaria en donde al final de cuentas lo que importa es la vida del edificio ¿no? entonces este eso eso se me hace como muy ensañador y quizás para temas de posible reflexión pero sí o sea la idea de que es posible que el edificio adquiera una cierta autonomía o al final vamos a echarle siempre la culpa al arquitecto porque a mí lo único que me hizo falta con esa carta es que hubiera un tono reconciliatorio al último si eso es lo que hubiera cambiado mi perspectiva de la respuesta de Jack y decir ok esta es mi mi reacción inicial pero al último como quiera tenemos que todos ponernos tu arena etcétera porque también por el otro lado puedo pensar o sea si esa carta de Chipperfield hubiese dirigido a Sumtor yo creo que Sumtor ni siquiera la contesta o sea qué te va a decir Sumtor sobre esto me explico o sea él no está no está preocupado por certificaciones lead está trabajando en otra se lo puedes criticar claramente se lo puedes criticar claramente lo puedes criticar pero el señor no le hace mover el tapete a Jack por su posición internacional y por su referente que es no le cae en grasa el ataque y entonces yo le doy el bien a su respuesta fuerte decir no hay nada que hacer como inicio pero me hubiera gustado esa reconciliación al último lo voy a entender o sea es que básicamente para complementar lo que dices es no hay nada que hacer salvo lo que ya estamos haciendo o sea eso también es bueno manejar expectativas o sea el rango de influencia que puede tener un diseñador de un edificio de qué a qué va fuera de salirte dejar de hacer edificios para meterte a la política y cambiar la economía y la y el ambiente global fuera de salirte de eso o sea para tú seguir en el rol de lo que es el arquitecto que es una persona que diseña inmuebles ¿qué puede hacer? dale todo por ahí si tú quieres que yo me salga de ese rol para entonces arreglar la situación ok pero yo quiero estar en ese rol porque eso es lo que estoy haciendo y dentro de mi trinchera de mi rol voy a hacer lo posible para obrar bien pero decir no hay nada que hacer creo que no es la respuesta es muy tajante es muy muy quizás un punto medio es la enseñanza Viviana no se te olvide la enseñanza también es una es un digamos un receptáculo un medio por lo menos para sensibilizar o por lo menos intentarlo pero son catedráticos ellos bueno deben de tener alguna clase por ahí fíjate que es un punto es un punto investigado mundo youtube yo tengo varios amigos que están trabajando en Gerso que no aceptan hablar en el podcast varios hablan en inglés que se han salido y ya están haciendo sus propios despachos pero yo no quiero traer una persona aquí que hable inglés quiero mantener esto en español un amigo que trabajó y que habla español no quiso porque dice que él está ahorita a favor de hablar de los arquitectos desconocidos y no de los que ya están muy conocidos y yo le digo bueno es que esta es un labor de educación de lo existente ¿cómo hablas del arquitecto que no existe todavía? pero lo entiendo si alguien allá afuera trabajó para Gersog y le gustaría dialogar con nosotros nos encantaría hablar con ustedes terminamos ¿hay preguntas? ¿algo? mientras sale una otra pregunta porque de repente vi un comentario bellísimo por ahí que nos estaban dando como las gracias por el podcast no lo he leído de todo Caroline Galindo le tomé screenshot porque no me quiero distraer pero vi un comentario muy bonito por ahí quiero si es que Paco nos dice que hay una pregunta interesante la podemos dar su tiempo de lo contrario quiero hablar del siguiente podcast porque Jacobo y Paco la siguiente episodio va a ser Aravena y la arquitectura social Alejandro Aravena y la arquitectura social no es un pequeño tema yo considero a Aravena un rockstar cierto como que nivel de podio de ídolo me tocó invitarlo al congreso del TEC en el 2006 el congreso del TEC es organizado en ese entonces es organizado por los alumnos todos los patrocinadores lo consideran los alumnos en un congreso genial vino y nos quedó nos quedamos impactados y al año a los dos años le dieron el Pitzker interesante y su tesis y su tesis es donde entra la obra social y vamos a hablar de la obra social no todo lo que hace Aravena es social no todo lo que hizo y no se hizo necesariamente famoso por eso entonces en México un país que tiene sus problemas sociales y su índice demográfico ¿cuál sería la mejor manera de decirlo Jacobo? ¿disperso entre los que tienen y los que no tienen? ¿cuál? ¿la disparidad entre pobreza y riqueza es tan abismal? desigualdad la desigualdad la palabra desigualdad desigualdad económica sí que la vivienda social es un tema complicado pero es muy importante ¿no? un tema vital Paco ¿tenemos alguna pregunta que haga la pena? no no hay ninguna pregunta nada más ahí veo saludos desde Lima ¿cómo se llama ese edificio? pues ahí es el archivo qué buen episodio va a ser el siguiente pues sí hay que hay que prepararlo quiero nada más decir que el espíritu de este podcast nosotros pues Jacobo Paco y yo aquí entramos en este diálogo porque nos gusta y ahora en pandemia vaya que necesitamos este tipo de diálogos también con un par de cervecitas pero aquí lo más importante son las preguntas nosotros no somos los todos aquí dialogamos preguntas la pregunta es mucho más importante que la respuesta porque en el campo de la felicidad creo que nunca se encuentra la respuesta ¿no? Jacobo lo importante es saber plantear las preguntas las respuestas pueden o no ser pero lo importante es eso lo importante es la preocupación el cuestionarse y el poder identificar nada por sentado ¿perdón? no dar nada por sentado y poder identificar una buena poder identificar una buena pregunta poder identificarla después ya habrá momento de hablar de por ejemplo me encanta un ejemplo que es el libro del viaje al elefante de Saramago todo salió de identificar una buena pregunta bien jóvenes pues concluyamos Herzog y de Meurón en una frase Jacobo ya dije varias por ahí diré que son aventureros aventureros mi Paco Herzog y de Meurón arquitectos integrales integrales yo me abstengo no 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 di una di una Herzog y de Meurón arquitectos no interesados en fachadas jóvenes nos vemos en 15 días con la arquitectura de Alejandro Aravena y la arquitectura social un gusto ver sus comentarios y verlos chao nos vemos bye bye